Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Ariana Grande y Taylor Swift al parecer están preparando algo sumamente especial para todos sus fans, o al menos esto es lo que ellos creen. Es por esto que en Chicas Cosmo te presento. Ariana Grande y Taylor Swift preparan colaboración sorpresa. La verdad es que la simple noticia de que estas chicas pudieran trabajar juntas nos llena de muchísima emoción. ¿Te imaginas unir sus voces? Pero no hay nada confirmado. Entonces, ¿de dónde es que los fanáticos sacaron esta extraña teoría? Bueno, esto viene de la más reciente publicación que realizara Ariana Grande, quien decidió hacer una elección muy específica de emojis y con lo cual enloqueció a los fans. Vamos paso por paso. Resulta que el día de ayer Ariana Grande publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece vestida con un tul blanco con el título de un arco iris y nada más y nada menos que una flecha. Normalmente esto no sería una gran noticia, excepto por el hecho de que precisamente esta semana nuestra queridísima Taylor Swift lanzó la canción Archer, la cual precisamente la promocionó con una imagen de un arco y una flecha en su video musical You Need To Call Down. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué es que ambas de repente deciden utilizar flechas para interactuar con su público? ¿Será que nos están mandando un mensaje secreto? Bueno, poco después de que la publicación de Ariana Grande saliera, obviamente que los fans enloquecieron tratando de explicarse qué significaban en específico estos dos emojis. La verdad es que no estábamos seguros hasta que Ariana Grande volvió a encender el fuego cuando publicó otra segunda fotografía totalmente adorable, nada más y nada menos que de un gato junto con las palabras emocionando Ailey. Otro mensaje que obviamente nos apunta hacia Taylor Swift si tomamos en cuenta que la reina Taylor Swift es sumamente amante de los felinos, así que si juntamos uno más uno, es normal de que en la mente de los Swiftiners y de los Alienators, pues especialmente surja una increíble teoría, algo que podría ser tan épico como nada lo ha hecho en este mundo. Y esta podría ser la colaboración entre Taylor Swift y Ariana Grande. Curiosamente, para no acelerarnos más y no dejarnos llevar por nuestra imaginación, hay que tomar en cuenta que si echamos un vistazo rápido a las imágenes que Ariana Grande ha estado publicando. Bueno, aquí se muestra que está etiquetando a Givenchy, marca de la cual en este momento ella es imagen, más aparte a la directora de video musical Hannah Lux Davis y Alfredo Flores, que firmaron su reciente video para Vogue. Ariana también compartió otras imágenes del mismo lugar durante su sesión de fotos y sin duda Taylor Swift no se encuentra involucrada en ninguna de estas cosas. Así que todavía falta ver exactamente qué es lo que Ariana Grande nos quiso comunicar con estas extrañas publicaciones. Quizás no tengan nada que ver con Taylor Swift, pero sin duda estoy casi completamente segura que Ariana Grande nos está lanzando mensajes secretos sobre sus próximos proyectos musicales. Y en cuanto al hecho de que haya decidido publicar un emoji de un tiro al blanco y un narco, bueno, tal vez sea simplemente su forma de mandarle sutilmente muchísimo amor a Taylor Swift. ¿Tú qué opinas al respecto? Me encantaría saber tu opinión. ¿Crees realmente que Ariana esté mandándoles mensajes secretos a sus fans y esté sorprendiéndonos con una colaboración con Taylor Swift o que simplemente fue simple coincidencia? Me encantaría saber tu opinión. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.